Música Muy buenas gente, bueno pues hoy tenemos cuarto sneak peek Y aquí viene la bomba, se introducen dentro del juego las llamadas arranged wars en inglés Guerras pactadas, se van a llamar guerras amistosas me parece en castellano Y bueno en inglés se llaman friendly wars con lo cual intuyo que por ahí será la traducción Es decir, vamos a poder retar a los clanes de nuestros amigos dentro del juego Es decir, ya no va a haber que hacer cábalas de contar en plan de Mira pues aquí metemos estos dos ayuntamientos nivel 11 que son del mismo nivel que tus dos ayuntamientos nivel 11 Y luego metemos este ayuntamiento 11 pero que le faltan defensas igual que este otro Y al final la gente iba componiendo los pesos que tenían en la aldea Y con eso iba sacando, vamos, hacía dos clanes que fueran parecidos para intentar cruzarse Ahora se ha acabado todo eso, ya no hay que liarse tanto Sino que vamos a poder lanzar una guerra amistosa en cualquier momento ¿Vale? Para ello que es lo que es necesario Bueno, básicamente ser líder o co-líder de tu clan Y estas guerras amistosas se lanzan desde el propio perfil del clan ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos una idea Estamos dentro de la developer deal Este, ya sabéis que es un entorno de desarrollador Con lo cual no está ocurriendo en el juego real Pero sí que nos sirve para que os pueda enseñar exactamente En qué va a consistir esta nueva funcionalidad Que van a meter dentro del juego Que, como digo, es la primera vez en años que Supercell en Clash of Clans Introduce algo diferente Que no sea, pues, introducir nuevas tropas Introducir nuevas defensas y cambiar el balance Que eso, son cosas que están genial Pero, lo que necesita el juego es darle un empujoncillo más Y meter alguna característica nueva, ¿no? Bueno, pues esto es un intento Es la primera versión Con lo cual calma Porque ya han dicho que primero quieren ver cómo va Y en función de eso, pues, lo irán mejorando Que es la versión 1.0 de las Friendly Wars Podríamos decir Igual que hizo en su día Clash Royale Cuando sacó los torneos Que luego, en la siguiente actualización Los rehizo por completo Aprendiendo un poco de la experiencia Una vez que pruebas esta nueva funcionalidad Con millones de usuarios Que eso es algo que es completamente imprevisible No sabiendo lo grandes que son Bueno, entonces ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues básicamente Se manda una petición de guerra amistosa Directamente desde el perfil del clan Yo estoy ahora mismo en FW Test 1 En el Clan Test 1 Friendly Wars Test 1 Y vamos a lanzarle un Challenge A Friendly Wars Test 2 Fijaos que yo como psicolíder Me aparece aquí Aparte de ver su historial de guerra Me aparece Challenge Puedo pulsar aquí en Challenge Y se me abre esta ventana A ver, primer dato que tenéis que tener Que es importante Abajo, donde pone el tiempo de preparación Y el tiempo de guerra Aparecen ahí 15 minutos Lo mínimo con lo que va a salir esta funcionalidad Es una hora ¿Vale? Tú aquí podrás elegir Y decir Vale, pues mira Yo quiero una hora de tiempo de preparación Porque en una hora nos donamos entre todos Pero luego de tiempo de guerra Vamos a dejar pues 8 horas ¿Vale? Porque hay gente que a lo mejor está durmiendo No sé qué tal Que se levante Y que pueda Que puedan preparar su ejército Etcétera 8 horas ¿Vale? Tú esto lo configuras como quieras ¿Eh? O si lo tienes hablado ya con el otro clan Dice Mira, chicos Liquidamos esto rápido Una hora de preparación Y una hora de batalla Al final tened en cuenta que Que todo esto es Son mínimos ¿Vale? Son tiempos mínimos Pero Una hora Pero esto ya sabéis que lo podéis subir Todo lo que queráis ¿No? Si alguien Es masoque Y quiere meterse un día de tiempo de preparación Y otro día de Y otro día de batalla Como si fuera una guerra normal Pues adelante ¿Vale? Es perfectamente posible Luego una vez que tengáis Una vez que tengáis esto Pues mira Vamos a poner por ejemplo Imaginemos Quiero Una hora de preparación Y doce horas de guerra ¿No? Esto ya lo configuréis como quieras Y aquí dices Dices quién entra O sea, a quién quieres Y a quién no ¿Vale? Abajo me pone máximo de quince miembros Mentira también ¿Vale? Bueno, en este clan es que hay algunas cuentas de estas Que no son válidas en verdad ¿No? Pero básicamente el máximo Lo va a determinar el número de personas de tu clan Puedes lanzar guerras Guerras amistosas Desde cinco participantes Es decir, podrías lanzar un cinco contra cinco Si quieres ¿Vale? Cinco contra cinco Diez contra diez Quince contra quince Veinte contra veinte Y así va subiendo Cuarenta y cinco contra cuarenta y cinco se puede Cincuenta contra cincuenta se puede En fin Que se pueden muchos más formatos que las guerras de claves convencionales Aquí pensad que no hay sistema de matchmaking Ni hay nada que te impida poder hacer guerras Pues eso, de cuarenta y cinco contra cuarenta y cinco Que es algo que no está permitido ahora mismo en las guerras En las guerras normales ¿No? Entonces, a ver Tengo yo ahora mismo a veintitrés miembros seleccionados Como ya os digo que esto no cuenta ¿Vale? Yo marco aquí a quién quiero y a quién no ¿Vale? Pues digamos a estos Y vamos a quitar una galadón también Venga Entonces yo digo Vale, pues venga Os mando aquí el Os mando aquí si os parece el reto ¿No? Y le digo Enviar Enviar reto Y ya está Ya les he enviado el reto Con lo cual El otro clan El otro clan Lo va a poder ver ¿Vale? Yo lo que voy a hacer Va a ser rechazar Rechazar el reto ¿Vale? Voy a rechazarlo porque Como tengo dos tablets Ahora me voy a enviar Desde la otra tablet Un reto Exactamente igual ¿Vale? Para que veáis exactamente Como aparece ¿Vale? Y es que esto aparece en el chat ¿Vale? Fijaos que aquí aparece El reto que yo acabo de mandar Y ha sido cancelado Es básicamente para que todo el mundo se entere Es decir, si estamos diciendo Que un co-leader puede mandar este reto Lo suyo sería que todo el mundo se enterara ¿No? En plan de Oye, que nuestro co-leader ha mandado un reto A este clan Atentos porque como lo acepten Esto empieza ¿No? Generalmente No hay ninguna notificación Que te avise cuando se ha aceptado el reto ¿Vale? Más allá que las notificaciones normales Como si fuera una guerra ¿Vale? Pero Sí que como generalmente Vas a haber hablado con el otro clan Sabrás cuando lo van a aceptar Y cuando no ¿Vale? Entonces Voy a mandarme yo Voy a mandarme yo También un desafío ¿Vale? Un reto de estos Perdón Y lo vamos a poner de 15 minutos Y 15 minutos Aunque no vaya a ser Aunque no vaya a ser Así en la realidad ¿Vale? Porque no se puede Con tan poco tiempo Pero Pero bueno Pues para que nosotros lo veamos Como funciona es más que de sobra ¿Vale? Entonces ¿Veis? Aquí llega la petición Del clan test 2 Que es donde estoy con la otra cuenta Y que me mandan aquí El El desafío ¿Vale? Puedo mirar Quien Quien me lo está mandando Estas serían las personas Que están dentro de Están dentro del reto ¿Vale? Con los que nos están desafiando Y puedo ver también El clan que me está desafiando Que sería Que serían estas ¿No? Entonces Yo aquí pues digo Venga Aceptar Pulsamos ¿Vale? Pulsamos Y Bueno Tengo que elegir exactamente Quienes Quienes van a entrar En la guerra ¿Vale? Pues esto es exactamente igual La gente que está marcada En rojo normal Pues aparece en rojo Predefinido Pero puede que la metamos en guerra Y le damos a empezar guerra ¿Vale? La guerra automáticamente empieza La guerra amistosa Empieza ¿Vale? Es como una guerra pactada Y fijaos que en el iconito de guerra Aparece ya todo 15 minutos de tiempo de preparación Y otros 15 minutos de tiempo de guerra Que repito Lo mínimo será una hora ¿Vale? A partir de una hora Podréis configurar exactamente Como queréis hacerlo Por supuesto Como he dicho al comienzo Esto es la primera versión De esta nueva funcionalidad Imagino que con el paso del tiempo Y la siguiente actualización Pondrán O sea Estarán muy atentos De como está funcionando esto Si funciona bien Introducirán más posibilidades Más variantes Y más cosas Que se puedan utilizar Así que Os voy diciendo Mientras estamos en tiempo de preparación Ya sabéis que Bueno Pues esto Es lo de siempre Podemos donar Aquí lo que nos dé la gana Pues digamos que En fin Puedes llenar los castillos O sea Esto es exactamente igual Que en una guerra ¿Vale? O sea Aquí no hay absolutamente nada No hay nada que explicar Sí que tengo que aclarar Algunas dudas ¿Vale? Lo primero No se puede hacer una guerra amistosa Mientras estáis en guerra normal ¿Vale? El motivo es que todo al final Tiene lugar dentro de la misma pestaña ¿Vale? Entonces Bueno Pues va a estar todo aquí Toda la información va a estar aquí Si tú estás ya en una guerra normal No puedes tener además otra guerra amistosa ¿Vale? Cuando estáis en guerra amistosa Os pondrá arriba a la izquierda Friendly World ¿Vale? Ahí es donde normalmente os ponía el botín El botín conseguido Ahora iremos a hablar de los bonus que se dan Y de la experiencia que puede ganar el clan Que son cosas que también es importante Pero primero Dejadme que os cuente otro par de cosas ¿Vale? Cuando estás en tu clan ¿Vale? Aquí en el clan Si le damos a editar ¿Vale? Yo aquí siendo co-líder Pues yo tengo acceso a esta funcionalidad Fijaos que aparece No solo el de publicar el registro de guerra A todo el mundo Es decir que tu registro de guerra sea público Sino que también aparece Aparece este iconito de las Friendly Wars ¿Vale? Si tú no lo marcas Lo que estás diciendo es Oye mira En mi clan no quiero recibir Peticiones de De guerras amistosas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final Me mandan muchísimas Y yo cuando quiera hacer una Pues ya lo habilitaré ¿No? Entonces esto lo podéis marcar y desmarcar Cuando queráis ¿Vale? Esta casilla Es una nueva casilla Que bueno Pues que está incluida dentro del juego Por supuesto Una vez que ha empezado Una vez que ha empezado Nuestra guerra amistosa Yo ahora intento retar a otro clan Bueno este ya está Este ya está ahora mismo En una guerra Sea amistosa O sea normal Me va a parecer así el icono ¿Vale? Y si lo intento Si intento retar a otro Me dice que mi clan Ya está dentro de una guerra Con lo cual Tampoco Tampoco sería posible ¿Vale? Último recordatorio Como estáis viendo Que esto de las guerras De las guerras amistosas Aparece en el chat ¿Vale? Os he dicho que no llega notificación Es decir Que puede aparecer en el chat Puede que alguien Puede que se acepte en el chat Y puede que la gente Empiece a hablar Y que se pierda dentro del chat Y tú cuando llegues Por la mañana Por ejemplo No te hayas enterado De que estéis dentro de una guerra ¿Vale? Lo que tienes que estar atento Es que aquí en el iconito De guerra Si que te aparecerá la admiración Que es lo que te aparece Cuando estás en guerra Este icono se enciende ¿Vale? El icono de la guerra De la parte izquierda Con lo cual Eso es en lo que te tienes que focalizar Bien Entonces Dicho esto Si os parece Vamos a esperar Estos 11 minutillos Meto un cortecillo al vídeo Y entramos ya de lleno En el día de guerra Ahora porque os tengo que contar Un par de cosillas más Bueno Pues 15 minutos después Estamos ya Va a empezar la marcha ¿Vale? Quedan 10 segundos Entonces Esto repito Es el funcionamiento Exactamente igual ¿Vale? Exactamente igual Que en una guerra de clanes ¿Vale? Simplemente 2 1 Y cambiamos De día de preparación A día de batalla ¿No? Entonces Entramos ya en el día de batalla Exactamente igual Ahora sí que podemos ver Las bases del enemigo Es decir Hasta aquí todo es exactamente igual Ahora ¿Cuál es la diferencia? Que si os estáis dando cuenta No hay botín ¿Vale? No hay bonus Cuando pinchas en cualquier aldea No hay bonus ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Bueno El principal motivo es que Tú en una guerra amistosa Podrías retar a un clan Que fuera muy inferior Es decir Tú eres todo ayuntamientos nivel 11 Y dices Bueno Pues vamos a retar a un clan Que sea todo ayuntamientos nivel 7 Y que ellos acepten Son nuestras cuentas secundarias Y ya está Y ganamos O a la inversa Porque dices Vale Pero es que no te llevas bonus Primero Eso lo han cambiado Mirad los sneak peeks anteriores Creo que fue en el primero Donde lo dije Eso lo han cambiado Pero lo podríais hacer a la inversa Es decir Vale Pues mi clan De ayuntamientos nivel 11 Lo voy a enfrentar Con mi clan De mis cuentas secundarias De ayuntamientos nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Y lo que voy a hacer Va a ser dejarme ganar Entonces Que mis cuentas pequeñas Se lleven todo el bonus Como si hubieran ganado Un ayuntamiento nivel 11 Cuando no ha sido así ¿Vale? Las cosas no van a funcionar así Entonces No hay No hay botín Es decir No te llevas nada de recursos En estas En estas guerras Y tampoco El clan se llevaría Nada de experiencia Pero Claro Esto Y dices Oye Entonces ¿Qué gracia tiene? Bueno Primero Es divertirse Simplemente Es competir Contra otro clan Es Para hacer eventos Torneos En fin Lo que queráis Pero Claro Tiene que tener una cosa Entonces Yo tengo aquí Mi ejército Está listo Es el que estoy usando ahora No me complico Voy sin castillo del clan Me da exactamente igual Tampoco ellos tienen castillo del clan Y A ver ¿Dónde estoy yo? Porque me puedo atacar a mi mismo A la otra cuenta que tengo en el otro clan ¿Vale? Cuando le doy a atacar ¿Vale? Aquí está el ejército Con el que voy a ir ¿Vale? No es necesario que veamos Que veamos el ataque Ni mucho menos Pero bueno Pues yo tiro ahí todas las tropas Tiro las sanadoras Esto está siendo un ataque Súper estratégico Así Estamos viniendo ahí Ahí a saco Esto por aquí Esto por aquí Estoy gastándolo todo ¿Por qué? Pues porque me da igual Tiro los rompemuros Que también los podía haber tirado Antes desde el comienzo ¿Vale? Está siendo todo un desastre Tengo que tirar ahí los venenos Ese rey nivel 1 Puede ser muy peligroso Bueno Ya sabéis que todo esto son bases De la de Veloperville Entonces Digamos que yo he gastado ya todo Lo que tengo en el ejército ¿Vale? Y bueno Pues ha sido un fail O no ha sido un fail No sé No sé qué pasará Bueno Lo he tirado todo así de cualquier De cualquier manera El caso es que La puntuación de estrellas Por supuesto Es exactamente igual que una guerra Como os podréis imaginar Bla 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 Hombre La verdad es que Ahora que lo estoy pensando Debería haberme esforzado un poquito Por hacer una estrella Para que sumara Al menos una estrella al contador Y lo vierais ¿No? Pero bueno Intuyo que todo esto Os lo podréis imaginar ¿Vale? He perdido ¡Wow! ¡Qué desastre! Volvemos al mapa Aparece la aldea como atacada Como si fuera en guerra Pero la buena noticia Es que no se consumen tus tropas ¿Vale? Mis tropas siguen aquí Y es lo lógico Es decir Si no me van a dar bonus Si no me van a dar recursos No me puedes quitar recursos Aunque sea haciendo el ejército No me puedes quitar recursos así Es decir Las guerras amistosas Son solo para divertirse Es decir No están pensadas Para que reemplacen por completo A las guerras normales Las guerras normales Son para que vuestro clan Gane experiencia Para que vosotros ganéis recursos Para que vuestro clan Suba de galardón Y tengáis las ventajas Que tiene Pues llegar hasta ser clan nivel 10 ¿Vale? Luego ya sabéis Que puede aumentar mucho más Pero ya no dan galardones nuevos Es decir Ya no dan nuevas ventajas Pero es un poco la idea Que está detrás Ahora ¿Qué nos permite las guerras amistosas? Poder organizar torneos Que la comunidad pueda organizar eventos De Clash of Clans Sin la necesidad De tener que juntar los miembros Calcular los pesos Y luego tener la suerte De que el emparejador os junte Porque hay veces Que aún haciendo todo eso Ni siquiera Uno Ni siquiera se llegaba a juntar ¿Vale? Las guerras amistosas Aparecerán dentro del histórico De guerras del clan ¿Vale? Si lo tenéis activo Claro Entonces Cuando entráis aquí Le dais al Warlock Y aparece el histórico Pues hace 18 días En fin Podéis añadir Con friendies O sin friendies Es decir Así son las guerras normales Que esta pues A ver En la developer build Lógicamente estamos 4 gatos Entonces no hay guerras Ni nada Pero aquí aparecería Vuestro histórico de guerras normales Si añades aquí el tick Aparece todo el histórico De guerras amistosas ¿Vale? Las guerras amistosas Ya veis que son muchas más Porque es lo que hemos estado Es lo que se ha estado testeando Que todo funcione bien Y que todo salga bien Que no haya ningún bug Entonces bueno Pues ya veis que Todo esto serían guerras amistosas Tú decides cuando quieres ver Solo las guerras normales O las guerras amistosas ¿No? Entonces Por supuesto El tema de las estadísticas Aparece si las estadísticas De tu clan son públicas Si son privadas Pues se mantienen Se mantienen privado Tal y como Tal y como os he dicho ¿No? Entonces Bueno pues nada Supercela En su comunicación oficial De este sneak peek Ha contado que Están bueno Aparte de que De que están muy Muy satisfechos De poder lanzar por fin Esta funcionalidad Dentro de Dentro de Clash of Clans Y que la gente pueda Pactar con otros clanes Hacer guerras Y que sean de entretenimiento También cree que Puede ser un buen punto de partida Para que la comunidad Empiece a organizar Competiciones y torneos Y la propia Supercell Dice que Estará Está deseosa De organizar ella De ser anfitriona Ella De algunos torneos Con carácter oficial En el futuro Con lo cual Bueno pues Es desde luego Es un buen punto de partida Es un comienzo Y Y creo que Bueno pues es una Una cosa que Que por lo menos Le mete algo de dinamismo Al juego ¿No? Desafíos amistosos Fueron hace poco Luego las Las guerras amistosas También Creo que el juego Va por algún camino Haría falta pues eso Algún tipo de competición O de torneo Que pueda venir Desde dentro del propio juego Eso estaría guay Pero Si que es cierto Que ya con esta herramienta La comunidad Es perfectamente libre Para poder organizar Torneos por su cuenta Poner sus reglas Hacer guerras troll Y decir pues mira Vamos a hacer un torneo Con tantas En fin Es un buen punto de partida Espero vuestros comentarios Allá abajo Y por favor Sea de este sneak peek O sea de cualquiera De los sneak peeks anteriores Si tenéis cualquier género O cualquier clase de duda ¿Vale? No dudéis en dejármela En los comentarios Porque trataré de resolverlas Todas lo antes posible Antes de que salga Esta actualización ¿Vale? Todavía quedan Quedan más cositas Con lo cual No os olvidéis De estar atentos al canal De suscribiros Para mucha más información Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!